El haberse convertido en una casa acogedora para las personas de todas las edades, que quieren un mundo distinto de las distintas sensibilidades sociales y políticas, que desean una transformación del mundo en el que vivimos, esa diversidad es la riqueza que pretendemos conservar. En Taucho, lo sabe todo el mundo, se reúnen muchos colectivos sociales, con diferentes ámbitos de actuación, antipetroleros, ecologistas, defensores de pensiones dignas, sindicatos, organizaciones juveniles, socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos e independentistas. Orgullosos estamos de que Taucho sea su refugio y de que también en Taucho hayan conseguido el consenso para organizar manifestaciones y hasta huelgas generales para preservar nuestros derechos. Esa riqueza es algo que queremos conservar. Aparte de hacer posibles reuniones de muchos colectivos, en Taucho se hacen muchas actividades. Desde cursos de ajedrez, de baile, de capoira, pases de películas, teatro, exposiciones, en Taucho también se presta información y se practica el apoyo mutuo para resolver situaciones de injusticia social. En Taucho se ha ofrecido el apoyo escolar para los niños del barrio que tienen dificultades con sus estudios. Y también hemos organizado charlas, debates, propiciando la confrontación de ideas y generando el espíritu crítico. Taucho es por eso una escuela de democracia, de respeto a las diferencias y de convivencia con lo diferente. Impulsa así Taucho una cultura popular, hecha para que no se consuma pasivamente, sino para que se viva y se protagonice, además sin cobrar ningún euro. Taucho hace cultura popular y gratuita. Esa es una riqueza que queremos conservar. Taucho lo gestionamos de forma horizontal. Todas las personas que participamos de él lo hacemos en un plano de igualdad, nadie más arriba ni más abajo. Así nos reunimos en asamblea y debatimos y tomamos acuerdos, procurando general el nada fácil consenso, evitando que haya gente vencedora y otra perdedora. Conseguimos la financiación por nuestro propio esfuerzo, vendiendo camisetas, libros o CDs musicales que nos facilita la gente amiga. Taucho garantiza su autonomía con la autofinanciación y no doblegándose ante ninguna institución o grupo político o religioso alguno. Taucho decide lo que a Taucho le concierne. Esa es una riqueza que queremos conservar. Taucho es un espacio para el encuentro vecinal, para la gente del Monturrio y también para toda Canarias. Un lugar en el que conversar, conocerse y estrechar lazos. En un primer paso para involucrarse también en lo común y autoorganizarse. Animamos con nuestros medios y acompañamos con nuestras actividades a que la gente se organice por sí misma para dar satisfacción a estas necesidades. Nuestro compromiso e involucración con el barrio es pleno y en ello ponemos los medios y las fuerzas que tenemos. Queremos un barrio dinámico y participativo y a eso contribuimos. Eso es una riqueza que queremos conservar. Más de 60 organizaciones apoyan a Taucho en su demanda de continuidad, algunas de ellas incluso con representación en este ayuntamiento. Más de 50 artistas también firmaron un manifiesto para que Taucho siga ofreciendo cultura popular. Colectivos que usan Taucho, artistas que usan Taucho, vecinos que usan Taucho. Todas y todos necesitamos Taucho, tal y como está y funciona, en el lugar en el que está. Por eso se unen al clamor que se ha ido generando en los últimos meses para Taucho. Permuta ya. Queremos que el ayuntamiento permute Serrano 64 por otra propiedad municipal de similar valor. Una práctica perfectamente legal y habitual de los ayuntamientos y otras administraciones. Por ello proponemos una permuta que tiene como finalidad una mayor altura moral y auténtica abogación de interés público. Conservar una riqueza social, la de un centro social creado y conservado por sí mismo a su medida y por sus propias fuerzas. Porque esa ocupación de Serrano 64 existe por la desatención del ayuntamiento para procurar lugares de encuentro y reunión de los colectivos sociales y personas. Con la moción que presentamos, con la permuta, se asume una competencia municipal y se garantiza mediante sucesión que Taucho siga siendo lo que es. Por eso estamos aquí, ante ustedes, para conservar Taucho. Para conservar Taucho como el centro popular que es. Venimos desde abajo y queremos de ustedes el reconocimiento y el respeto a lo que por nosotros y nosotras mismas nos hemos sido capaces de hacer. Venimos a exigir la democracia, venimos a exigir la justicia para conservar nuestra riqueza. Riqueza que no es material, es muy superior a eso, es social. Una riqueza que está ligada a un espacio, el de la casita de la calle Serrano 64. En ella queremos seguir y seguiremos, con su apoyo o sin él. No nos vamos a dejar robar tranquilamente nuestra riqueza, nuestro esfuerzo, con buena parte de lo que son nuestras vidas, porque es además lo que necesitamos. Taucho es nuestra vida. Somos los de abajo, queremos que los que estén arriba, como dicen en Chiapas, México, manden obedeciendo. Es decir, que el pueblo decida y sus autoridades obedezcan. Somos los de abajo y aquí estamos, exigiendo democracia, exigiendo lo que es de justicia. Necesitamos Taucho para vivir. Taucho resiste. Gracias. 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 Gracias.